Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a su programación en Global 80. Yo soy Bárbara Maoli y para mí como todos los días es un placer estar compartiendo con todos ustedes este espacio que se apropia de todas sus casas de 12 del mediodía a 2 de la tarde. A todos ustedes que nos ven y nos sintonizan cada día desde todas partes del mundo, agradecerles porque este es su espacio, este es el momento donde usted se pone cómodo, agarra su plato de comida o si usted está en el trabajo, si usted está en el carro, en donde usted esté, usted se pone cómodo para sintonizar este momento único en donde mi compañero Roberto y yo venimos a darle lo mejor en el ámbito tanto nacional como internacional. El día de hoy traemos noticias, entrevistas y tenemos muchísimo material que desmenuzar tanto a nivel nacional como internacional. El mundo se está moviendo Roberto y hay muchas cosas que están pasando a nivel internacional así que venimos hoy a traerle la mejor noticia de la forma más fresca posible a todos nuestros televidentes. Si de sintonía se trata Bárbara, te diré que los ratings no mienten. Ahí es que... Y nosotros estamos en el gusto de la gente. Gracias a la gente de Claro que nos permite llegar a todos sus hogares, a todos los lugares, nosotros estamos planetarios, en el globo terráqueo, cubriendo todo, 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 todo el globo terráqueo. Aunque sea una persona, en tierra de fuego tenemos. Mmm, claro que sí en Chile. Oye, en el Triángulo de las Bermudas nos están sintonizando para saber qué es lo que está pasando aquí arriba. En todas partes, hasta en Canadá cuando se están muriendo allá con ese frito, también nos están sintonizando porque con estas noticias picantes nosotros los calentamos un poquito. Así es, así es. Además de que nosotros les damos las noticias de una manera fresca, única, jovial. ¿Fresca? Que todos ustedes le pueden entender fresca, porque son noticias de primera mano, de último momento. Hacemos transmisiones en vivo y conexiones en vivo con todas partes del mundo. Así es, nosotros queremos que ustedes tengan bien claro que la misión es llegar a sus hogares, llenarlo de positividad. A todo el que nos está viendo, que nos está escuchando en este momento, positividad, vamos a echar el pleito, vamos a tirar para adelante. Nosotros, el simple hecho de amanecer, estar vivos, usted tiene que dar el todo por el todo. Usted tiene que proponerse cambiar sus hábitos, tiene que proponerse como quiera que sea. Y, naturalmente, esto es al que necesita de que nosotros le subamos su autoestima. El que no, el que tiene su autoestima buena, pues bienvenido al grupo, bienvenido al equipo, bienvenido al clan. Gracias a nuestra gente de Rocco, que nos permiten vernos en todas partes, en los Estados Unidos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, nosotros agradecemos, porque agradecer es de grande. Gracias a ustedes, estamos en el mundo entero. ¿Y qué tenemos para hoy, mi querida Bárbara? Ay, así es, Roberto. Nosotros vamos a entrar en materia de inmediato y vamos a pedir los titulares de la mano de Miguel Ángel Herrera. La República Dominicana reitera que la crisis de Haití es una amenaza para su seguridad nacional y se queja porque la comunidad internacional no ha respondido al pedido de que envíe a ese país una fuerza internacional. José Fiallo, representante permanente de República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, habló durante una sesión del Consejo Permanente del Organismo Regional. Fiallo detalló que la situación está empujando a los haitianos a salir del país, creando una presión migratoria regional, pero sobre todo a República Dominicana, con la que comparten la isla. La Dirección General de Impuestos Internos empieza a sancionar con un recargo de 2.100 pesos a los propietarios que no renovaron el marbete. Ayer finaliza el plazo para la renovación del mismo y un proceso que comienza el pasado 18 de octubre y todavía ayer había filas en las entidades financieras para comprarlo. La justificación para no hacerlo han ido desde la situación económica, la dejadez, la falta de tiempo, hasta aquellos que dicen que el dominicano lo deja todo para última hora. El expresidente Hipólito Mejía asegura que no está de acuerdo con acusaciones infundadas a políticos, ya que él fue objeto de una imputación dañina. Aquí se juega con la dignidad de la familia porque la mediocridad es parte de la politiquería. Hay imputaciones ahora y en épocas pasadas. A nosotros se nos acusó de que estábamos con el Chapo. ¿Y tú sabes lo que eso significa para mí y mi familia? Durante cinco años y siete meses en la Suprema Corte de Justicia, viendo ese sindicato de pusilánimes precisa. Si yo padecí eso, no voy a replicar esa experiencia dañina con una experiencia que no es verdad y que no lo voy a permitir que se juegue con la dignidad. Representantes de amplios sectores políticos, sociales y empresariales, dejaron claramente establecido que el sistema de justicia y la lucha contra la criminalidad no puede operar con una eficiencia grande sin la aprobación del Código Penal. El PRM apoya el Código, dice el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y asegura que ese mismo hay que adoptarlo y adaptarlo a los nuevos tiempos para darle seguimiento. Finjus ve necesaria su aprobación. El vicepresidente de la Fundación Institucional Gato Justicia, Servio Turius Castaños, sostuvo que existe una urgencia y una necesidad de que se apruebe el Código Penal. La primera sala de la Corte de Apelación de Santo Domingo ratifica la prisión preventiva que pesa sobre Wilkin García, mejor conocido como Mantequilla, acusado de estafa y amenaza de muerte. La decisión del tribunal se basa en el entendido de que los presupuestos presentados por la defensa del propietario de 3.14 inversiones no son suficientes para variar la prisión. El tribunal estuvo presidido por la jueza Eudilenia Santos, integrado por Karen Mejía y Danilo Amador. Este ha sido un resumen de las más importantes noticias de la República Dominicana. Estamos en la plataforma del portal, en exclusiva, blogspot.com, el canal satelital Global 80, en exclusiva, con Miguel Ángel Herrera. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por como siempre estarnos ampliando las informaciones tanto a nivel nacional e internacional. Algo que me llamó mucho la atención que dijo Miguel Ángel y que hizo énfasis es en la dejadez del dominicano. Como nosotros bien lo habíamos comentado el día de ayer, con el tema de la plata aquí en la República Dominicana, yo tengo que aceptar, Roberto, aceptar que aunque yo no soy de allá, yo también dejo muchas cosas para última hora. Así que eso es como un regañito para mí también. Ayer me lo diste tú y me lo dio Miguel Ángel. Como un regañito como que mira, vamos, póngase la pila y salga a terminar de renovar su marbete, al igual que otras diligencias que uno siempre normalmente termina posponiendo y a última hora uno anda corriendo para aquí y para allá y todo se termina tornando un gran problema. Así que si usted no ha renovado su marbete, hágalo hoy. Salga corriendo, vaya al banco y hágalo de una vez. Oye, lo interesante de esto es que se ha tomado una buena medida, ya lleva dos años tomándose, y es que antes se vendía, se expendía, había expendio de la venta del marbete en diferentes lugares que no eran necesariamente en los locales de la EGI. Entonces, ahora, nosotros tenemos la facilidad de que se venden en muchísimas partes. Se venden en entidades bancarias, se venden y no se quitaba un mes antes. Se paraba la venta en esos lugares. Ya es corrido ahí y no hay casi nada, nunca, no hay nadie comprando marbete. Hay una noticia buena que te traigo. Hemos avanzado. Precisamente, la DEI dijo ayer, que aproximadamente el 91% de los vehículos que están circulando de los dominicanos compraron el marbete. Antes, ya a esta altura de luego, había unas filas interminables y todo el mundo a lo loco. Esa era la noticia, la semana entera la noticia. Bueno, pues le diré que ese anuncio me llenó mucho de satisfacción porque hemos cancalenteado mucho, la cantaleta nuestra de que debemos ya superar esa etapa. Señores, tan pronto arranca, es en octubre que arranca, tan pronto arranca, vaya y cómpralo. Creo que también por las facilidades que se les ha dado, que se han abierto muchos lugares. ¿Cuál es de 500? Aquí todo el mundo tiene la mayoría, la gran mayoría. Las placas son baratas. Son de los, creo que del 14 hacia abajo, o del 15. Hay una que es mil y pico de pesos. Que usted se lo mueve en un fin de semana, de chiste, no, en un día. Entonces, tiene necesariamente que superarse esa etapa. Felicito a los que como yo lo hicimos temprano y estamos superando esa etapa. Además, ¿tú sabes cómo que son las multas? ¿Hay dos mil toletes de multas? Las multas son duras. Entonces usted está a pie. Está cogiendo Uber, está cogiendo taxi, está cogiendo motoconcho, está cogiendo Uberconcho, está cogiendo de todo, bicicleta, pasando trabajo para como quiera tener que pagarla y pagarla por el doble. No. Vamos a ponernos en esto. Felicito una vez más a los dominicanos que se decidieron a comprar con antelación y como debía ser su placa, su marrete. Bueno, así es, Roberto. Y nosotros vamos a pasar en este momento a otras noticias a nivel internacional. Como muchas oportunidades, vamos a tener una conexión especial con RTV, nuestra canal Hermano, nuestra KN Hermana, y vamos a hacer ahora mismo una conexión en vivo con España y con Marruecos, quienes están a punto de firmar un tratado a nivel internacional. Así que producción nos tiene todos estos detalles. ...usando esta noticia mucho más adelante. Bueno, eso es bueno. Esos son avances. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Excelente, excelente noticia. Aquí estamos viendo imágenes en vivo cortesía de nuestra cadena, Hermana RTV, quienes hacen acto de presencia a nivel internacional y nosotros, pues, colocamos todas las noticias en vivo acá en su plataforma número uno, Global 80, para brindarles lo mejor de las noticias calientes, frescas, como deben de ser. En el lugar del hecho, acabando de ocurrir, ahí estamos nosotros, gracias a nuestra producción y gracias a nuestros hermanos, como dices tú, la cadena, que es importante tener esos contactos internacionales para estar comunicados y comunicarle a la gente todo. Tenemos gente en España, tenemos gente en Marruecos, porque todo el mundo también, pero que viven por acá, en el área, en América. Tenemos gente en España también, personas visibilizándonos de todas partes del mundo, de diferentes nacionalidades, personas que han estado muy al pendiente de este tipo de noticias y que nos las solicitan también para que nosotros podamos ampliarle todas estas informaciones tan importantes que se llevan a cabo en el acontecer cotidiano del mundo. Como dijiste tú, más adelante, en el transcurso del programa, vamos a dar más detalles de ese gran acuerdo que es importantísimo para estos dos países y que nosotros estamos haciendo un esfuerzo para llevárselo a todos nuestros telespectadores. Así es, Roberto. De esta manera, vamos a pedir regresar a piso. Estamos viendo imágenes, como les decíamos, cortesía pues obviamente de nuestra cadena hermana RTV, quienes pues nos hacen llegar cortesía de las imágenes a nivel nacional o internacional sobre el acontecer diario de todas partes. De esta manera, nosotros vamos a pedir ahora un tema para irnos a un corte comercial prohibido, todo cambió. Un tema que nos encantó en estos días, así que lo vamos a solicitar para irnos a un corte comercial. Pónganle mucha atención a este proyecto musical. Pónganle mucha atención. Este es el grupo prohibido y tienen un concepto muy claro de dónde van, para dónde van y qué van a hacer con la bachata. Es, a mí particularmente, yo le veo todo lo comercial, todo lo que puede estar en el gusto de la gente y tiene la verdadera esencia bachatera. Así que... Así es, Roberto. Así que vamos a solicitarlo en este momento a producción. ¡Gracias!